En este ejercicio vamos a resolver un sistema de ecuaciones lineales con coeficientes enteros, muy sencillitos, por el método que queramos. Se puede hacer, ya que en el enunciado no se nos pide que lo hagamos por un método en particular, de los tres que ya sabéis que podéis utilizar, que son el de sustitución, el de reducción y el de igualación. He decidido aquí hacerlo por el método de reducción, porque es un método muy eficaz y merece la pena que os acostumbréis a usarlo. A veces es mejor usar otro, naturalmente, depende del sistema que queramos resolver, depende de sus coeficientes, pero aquí va bastante bien. Vamos a hacerlo. Las barras discontinuas indican las operaciones elementales que voy a hacer entre las ecuaciones para reducir el sistema. Bien, vamos a ver por qué he decidido hacer eso. La segunda ecuación, veis que la dejo igual como estaba. En cambio, la primera ecuación la modifico, la transformo mediante una operación elemental, que ya sabéis que puede consistir en multiplicar otra ecuación por un número y sumarla a la segunda ecuación, la que nos queda multiplicada por otro número, con el fin de que alguno de los términos literales se anule. En ese caso, he decidido intentar anular el término en x. Fijaros bien, como en la segunda ecuación tenemos que el coeficiente del término en x es 3, si multiplicara por menos 3 la primera y sumara a la segunda término a término y miembro a miembro, se anularía el término en x. Eso es lo que hago aquí. Mirad, multiplico por menos 3 la primera ecuación, sumo término a término y miembro a miembro a la segunda, y esa será la nueva ecuación 1 transformada mediante esta operación elemental, que nos da una ecuación equivalente, como ya sabéis. Pues aquí tenemos los cálculos. Menos 6 más 1, ¿de dónde sale el menos 6? Es evidente que los términos en x se anulan. Menos 3 más 3 es 0. Menos 3 por 2 es menos 6. Y menos 6 más 1, lo indico aquí. Veremos que abajo ya pongo que es igual a menos 5, pero aquí lo hago paso a paso. Por y es igual a, ¿qué? Pues menos 3 por 1, que es menos 3, más menos 1. Lo indico antes de escribir el resultado, aquí abajo. Y como veis, esta primera ecuación nueva, que es la transformada de la original primera ecuación, ya no tiene término en x. Lo cual facilita resolver el sistema, que queda ahora equivalente, porque este sistema es equivalente al original. Despejando la y queda igual a menos 4 partido por menos 5, que es 4 quintos. Entonces, visto que y es igual a 4 quintos, sustituyo en la segunda ecuación, sustituimos en la segunda ecuación, aquí resolvemos, despejando la x en el último paso, y veis que es igual a, vemos que es igual a menos 3 quintos. Y ya tenemos resuelto el sistema. y es igual a 4 quintos, y x es igual a menos 3 quintos. ¿Cómo podemos comprobar que esto está bien? Pues bien, ya sabéis, deberíamos elegir una de las dos ecuaciones, o ambas, aquí lo he hecho con ambas, sustituir los valores de las incógnitas que hemos encontrado, y comprobar que el resultado es el mismo en cada miembro de la igualdad. He escogido aquí la primera ecuación, si os fijáis. Aquí, x menos 3 quintos, la pongo aquí, más dos veces la y, la y es 4 quintos, multiplicado por 2, y tengo que mirar si esto es igual a 1. Pues bien, haciendo el cálculo, menos 3 quintos, más 2 por 4, partido por 5, haciendo el cálculo con fracciones, vemos que es igual a 5 quintos, pero 5 quintos es igual a 1, luego obtenemos el mismo resultado en ambos miembros. Si lo hacemos con la segunda ecuación, veremos que obtenemos también un resultado satisfactorio, por lo tanto, podemos estar seguros que el resultado que hemos encontrado es el correcto. Aquí termina la grabación.